Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, hola, mi nombre es Carla. La verdad es que tiene dos semanas que no había tenido el chance de grabar y últimamente, bueno, ahorita esta semana ha estado súper, súper complicado todo aquí donde yo vivo. Vivo en Texas y la verdad es que ha estado bastante, bastante feíto y muy frío. Mi cuarto de maquillaje yo lo tengo en el garage de la casa de mis papás, entonces aquí no hay aire acondicionado, así que ahorita tengo un heater chiquito, tengo un aire acondicionado chiquito y la verdad es que sí está funcionando, pero no me había atrevido porque había estado demasiado, demasiado frío hasta hoy. Disculpen estos pelos, es el primer día, creo que en dos semanas que me maquillé o creo que solamente me maquillé para el cumpleaños de mi bebé y fue todo. Hoy pues decidí medio peinarme, medio arreglarme, estoy usando unas sombritas nuevas que ya les voy a decir cuáles son. Después de este súper intro larguísimo, el video que les traigo hoy son las compras del mes de enero y febrero, así que vamos a empezar. Voy a empezar por los zapatos. Me pedí en dos ocasiones a la tienda de JustFab porque tenía créditos que no había utilizado y la verdad es que estos zapatos me gustaron muchísimo y siento que están súper en tendencia para estos meses de primavera-verano. Les digo, estos están dentro de lo que cada vez son bastante económicos, pero cómprenselo cuando haya ofertas y de verdad chequen todas esas suscripciones que tienes porque durante, creo que ya les había dicho como 11 meses, a mí me estuvieron cobrando. Entonces por eso es que tenía muchísimos créditos y decidí comprármelos y gastármelos. También me compré algunas cosas para hacer ejercicio, pero esas no las traigo y la verdad es que están de la calidad, no es tan buena la ropa. Los zapatos la verdad es que sí me gustan porque sí duran. Creo que son buenos para la temporada. Creo que no son zapatos que te van a durar siglos o años, o quizás sí, depende de cómo los uses. Yo tengo muchos que sí me han durado bastante tiempo porque son zapatos que no utilizas mucho. Estos son los primeros y me parecieron muy, muy, muy bonitos. Están bastante cómodos y es algo que yo siempre me fijo. Tengo el pie como muy, muy delicado. Entonces siempre tengo que buscar zapatos que no me lastimen o que me lastimen un poquito. Y estos la verdad es que me los probé y no se sienten incómodos. Así que sí, me gustaron esos. Creo que tenían el precio de $40 dólares. Obviamente, les digo, yo ya tenía como pagado eso. Entonces para mí era como que me salieron gratis, pero al final de cuentas sí pagué algo. Lo siguiente es que me compré era como... No tengo ningún zapato así más elegante y los quiero para el bautizo de mi bebé. La verdad es que son de terciopelo, a pesar de que son como que más para primavera, verano. La verdad me gustaron. Es una buena transición. Los siento, bastante cómodos que yo no sé caminar muy bien con tacones. Entonces estos me parecieron bastante, bastante fáciles de pisar. Como que sí tienen buen agarre y es algo en lo que me fijo mucho. Y algo que me gustó de JustFab es que te mandan un repuesto de las tapas. Que ya sabes que son las que más como que se terminan. Lo último que me pedí esa vez fueron estos tenis. Que son unos tenis básicos. Yo ya había probado los tenis de JustFab y me gustan. Son bastante cómodos. Duran bastante, bastante tiempo. Entonces están muy, muy bien. La segunda vez que me pedí, me pedí dos leggings. Aquí les voy a poner las imágenes. Están bien delgaditos. Están bien delgaditos. Se te transparenta todo, todo, todo. El top sí me gustó, pero los leggings para nada. Se los recomiendo. Y creo que en mi orden no me mandaron un producto. Entonces es que no estoy segura. Y he estado buscando el email. Y no me aparecen los productos que me compré. Y cuando checo en mi orden. La verdad es que me aparece como que un producto que no sé bien si es uno de los que me mandaron o no. Entonces está como que no sé. Me pedí estos que son súper cómodos. No sé, me parecen bonitos, pero creo que me hubiese gustado que fuera la plataforma pareja. Y no como que más alta de atrás y más bajita de adelante. La verdad es que me gustan. Los probé y son muy cómodos. Creo que son mis zapatos para la primavera, verano. Que ya saben que siempre tenemos unos zapatos que utilizamos muchísimo. Y creo que esos son los que voy a utilizar. Los últimos que me parecieron muy bonitos. Y que tenía mucho tiempo queriendo comprarme unos de estos de como punta cuadrada. Son estos. Me parecieron muy bonitos. Tenían en color azul y en color negro. Me pareció que los de color negro también iban a ser como para todos los días. Son muy fáciles de caminar. Están bastante bonitos. No son mi tipo de tacón. La verdad es que no me gusta como chanclear. Pero se me hicieron tan bonitos. Y están tan de moda. Que dije, bueno, pues creo que valen la pena. Son unos zapatitos que como quiera ya tengo el dinero ahí. Así que me los voy a comprar. Y la verdad es que están muy cómodos. Y eso me gustó muchísimo. La última cosa que me compré fue esto. Me la compré porque tenía $25 dólares en Sephora. Tenía ahorrados de la tarjeta de Sephora. Entonces dije, por $24 dólares creo que pagué yo. Me pareció bien. También no me parece tan bonita. Ya la probé hoy. Fue el primer día que la probé. Y la verdad es que siento que los colores están un poco polvosos. Y siento que es bonita. Es la que llevo en los ojos hoy. Los verdes y todo eso. Pero no sé. Es bonita. Me gusta. La verdad es que para mi colección por $24 dólares me pareció bien. No hubiera pagado el precio completo. Pero está bonita. Los colores son más de lo mismo. Pigmentan bien. Difuminan bien. La verdad es que me gustó. Según yo hoy me hice un look más atrevido. Y me gustó. Aunque como tengo esto aquí morado. Siento que si uso más colores. Como que no siento que se vea demasiado bien. Díganme ustedes qué opinan. También me compré en Ulta. Una de esas veces cuando estaba en TikTok. Y me metí a Ulta. Y tenían todos disponibles. Son esta cosa de la base en polvo 24 Fresh Wear de L'Oreal. La verdad es que ya la he estado probando. Me gusta. Se me hace muy pesada. Pero la verdad es que sí cubre bastante. Ya después se las enseño en un video. Y lo que amé de verdad fue esta. Que es la base Infallible 24 Fresh Wear. Que es la que llevo puesta el día de hoy. Me está encantando. Es la que he estado utilizando. Pero las dos veces que me he maquillado en estas dos semanas. Es esta la que he estado utilizando. Y luego el mes pasado me compré esta. Pero me la compré en Café Obscuro. Y esta vez en Ulta. Sí la tenían en negro. Súper negro. Así que por eso me la compré. Estaba todo lo de L'Oreal a compra uno. Y uno a mitad de precio. Y todo lo de Maybelline a compra uno. Y uno a mitad de precio. Y amo estos lip glosses. El lip gloss que traigo ahorita es de este. Se llama Moon. Me encantan. Estos te dejan los labios bien bien hidratados. Pero algo que no me gusta. Es que en cuanto te lo quitas. La hidratación. Como que siento que tus labios quedan muy resecos. Y no hay nada. No sé si es el frío que está aquí ahorita. Pero este lo estuve utilizando muchísimo. Y cuando lo traía puesto. Mis labios se sentían súper ricos. Súper hidratados. Pero en cuanto me lo quitaba. La verdad es que se sentían bien raros mis labios. No sé si es este producto. O es el frío que está haciendo aquí. Pero este lo acabé de comprar. Y la verdad es que me gusta mucho. Ya tengo creo que unos cinco colores. Y los cinco colores me parecen muy muy bonitos. Otra cosa que fue como que un. Aquí creo que se ve mejor. ¿Cómo se llama? Un lanzamiento de enero. Es este de la marca de Anastasia Beverly Hills. Este me lo compré en la página de Anastasia. Junto con esta brochita que es para aplicar el iluminador. Es la que se llama A23. Este estaba si comprabas un iluminador. Te regalaban. No. Te daban una brochita por 10 dólares. El iluminador es bonito. Pero no es la consistencia que yo creía que iba a ser. No es la consistencia que estamos acostumbrados de Anastasia Beverly Hills. Como el de Amoretti que es súper blinding. Que es súper luminoso pero sin glitter. Como que el glow emana de tu piel. Este no es así. Este tiene muchísimos glitter. Se ve muy bonito. Me está gustando mucho. Me gusta usarlo como sombra. Entonces es una opción que tengo para este. Después. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh. Estos también se los tengo que enseñar a principios de enero. Y ya se los enseñé en mis favoritos. La verdad es que amé estos lip glosses labiales. Pero que se sienten súper bien en los labios. Me gusta mucho. Aunque tienes que tener cuidado en la comisura de la boca. Antes de que sequen. No cierres para que esto no se despegue. Y se vea súper feo. Tienes que dejar como que los labios un poquito abiertos. Para que la parte de la comisura no sea fea. Y no se vea fea todo el día. Esos también los compré en Ulta. En Ulta también me compré este. Que es un labial de MAC. De la colección de Navidad. Estaba en súper oferta. Y fue uno de los que me hubiese gustado tener. En mi colección de ediciones especiales. Es el que se llama Heart Goes Boom. Es un color que se veía más rosa en la página. Pero creo que es un color que sí me va a gustar. Los rosita Barbie. Los rositas. Creo que a mi tipo de piel no le quedan. Me lo compré por tenerlo por colección. Y creo que me costó 8 dólares o algo así. En Ulta me pedí varias cositas. Y venían cosas. En Ulta me pedí creo que 60 dólares. Y te estaban mandando esta cosmetiquera. Que está súper bonita. Es de peluche. Hace mucho ruido. Que es algo que no me gusta. Venía un polvo de Kat Von D. Que está súper genial. Porque es un tarrito que sí voy a usar más de una vez. Venía estas. Que son como las de Estila. De Covergirl. Que no sé. No la he probado. Se me hacía bastante, bastante bien. Venía este que ya lo empecé a utilizar. Este que es una cremita hidratante. Tenía muchas ganas de probar esta marca de Vichy. La verdad es que me parece súper buena. Venía este también que se llama Sander Rayleigh. Que esta es una marca bastante cara para los ojos y para hidratar. De verdad no había estado en mi cuarto de maquillaje. Yo creo que hace dos semanas. En serio se los prometo. Y tengo un desastre. En esa vez que me compré estaban estas en descuento. Son las que son para blanquear los dientes. Ya la he utilizado. Y la verdad es que me parece bastante, bastante buena. La puedes usar cada seis meses. Entonces esta la compré para, no sé, como en julio, junio. Porque acabé de utilizar unas. Me compré también estos productos de esta marca de MyClarines. Que la verdad es que me vinieron unos sobrecitos que les enseñé en mis favoritos. De este que se llama Remove de la marca de MyClarines. Que es la línea joven o la línea un poco más económica de Clarines. Y la verdad es que amé este producto. Es súper bueno. Aunque tienes que mojarlo antes de como no jugar mucho con el polvito. Porque si es un polvito bien delgadito. Que si no tienes cuidado se te puede subir. Entonces me encantó. Estaban en descuento por azares del destino. Estaban en descuento. Creo que era compra uno y uno a mitad de precio. Tenían el 25% de descuento. Y ya saben que siempre es bueno tener cremas hidratantes. Yo siempre las compro durante los holidays. Para no estar gastando como en precios completos. Cuando se me terminan. Simplemente la saco. Esta que es para la noche. Viene esta que es para el día. Esta se llama Reboost. Esta se llama Recharge. Y venían varios regalos. Venía este por ejemplo. Que se llama. Es un serum intensificante. Para hidratar. Y para abrillantar la piel. Creo que así se dice. Y la verdad es que me parecieron súper súper bonitos. ¿Qué más? Lo último que me compré en ese pedido. Fue otro kit de la marca de Jacqueline Hill. Que son las únicas cosas que realmente. Creo que valen la pena de Jacqueline Hill. Y Morphe. Me encantan estas brochitas. Y siempre que tengo el chance. Siempre que hay descuentos. O que tengo una gift card. La verdad es que ya tengo. Este es mi tercer set. Son muy buenas. Difuminan increíble. Tienen todas las que necesitas. Si quieres un buen kit. Que no cueste tan caro. Y que valga la pena. Te recomiendo mucho. Ese de Jacqueline Hill. Lo más grande que pedí este mes. Fue. No sé si supieron que hubo una súper ventaja. De compra una paleta. Y te llevas una gratis. En la marca de Jeffree Star. Ya saben que Jeffree Star. Como que no tan bien. Entonces la calidad de esa marca. Es muy muy buena. No se los puedo negar. Que Jeffree esté bien chiflado. Y todo lo que tú quieras. Es verdad. Pero la calidad de esos productos. Las sombras son de mis sombras favoritas. Entonces me compré cuatro paletitas. Y una puede ser para ustedes. Pero ya después les digo cuándo. Estoy pensando en hacer otro sorteo. Pero vamos. Es esta de la que se llama Blue Blood. Me decidí comprar las que no tenía. Y las que quería. Pero no eran paletas que realmente voy a utilizar mucho. Porque yo no soy muy de azules. Muy de verdes. Entonces vean. Esto es preciosa. Y la quería. Pero a la misma vez decía. Es que no la voy a utilizar. Y por el precio que tienen. Se me hacían bastante caras. Así que por 25 dólares. Está bastante bien. Me encanta el empaque. Aquí me se los enseño. Vean. Es hermoso. Todo. Todo lo que es relacionado con Jeffree. Y sus empaques. La verdad es que es súper, súper, súper bueno. La que me compré doble es la Cremated. Que oh my god. Está tan bonita. El logo de enfrente. Son colores que me gustan. Al principio la verdad es que no le veía mucho potencial. Al verla en la foto. Pero ya que me llegó. Son colores que me gustan mucho. Los negros. Los grises. Cuando yo estaba en la high school. Siempre me maquillaba con tonos negros. Morados. Grises. Y creo que eso me remontó. A mis años en la high school. A mis años de juventud. Me encantan. Me encantan. Me encantó el empaque. Y bueno. Pues la última que me compré para mí. Es esta. Que es la Blood Money. Que es la más nueva que sacó. Que realmente. No pensé que la fuera a tener en descuento. Y bueno. Estuvo súper genial. La verdad es que yo por estas paletas. Que no voy a utilizar muchísimo. Porque no son colores que yo me pongo. O estoy tratando. La verdad es que antes sí me maquillaba muy colorido. Últimamente ya no. Algo que no me gustó de este. Es que está súper dura. Súper dura. Y ahorita con el frío. La verdad es que mis manitas hasta me duelen. Pero vean. Estos colores están muy bonitos. Vienen colores que sí me voy a utilizar mucho. Por ejemplo. Este que se llama Money Haste. Este. La verdad es que por eso también la compré. Porque hay colores que sí voy a utilizar. Que no es solamente verdes. Y ya. Y ver. Para que vean que no les estoy echando mentiras. Aquí está en su empaque. Y bueno pues. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de comentar. Suscribirse. Darle manitas arriba. Ayúdenme a llegar a los 2,000 suscriptores. Espero que estén de lo mejor. Y bueno pues. Ahora sí les digo. Bye. Bye. ¡Gracias!